Estamos con don Bonifacio Correa, concejal de la comuna de Pelarco, quien estuvo presente en esta emotiva misa el Día de la Virgen. Bueno, en realidad, en primer lugar, saludar a toda la familia pelarquina que nos unimos todos a través de nuestra reina, que es la Virgen del Carmen. Fue una misa realmente muy bonita, con la participación y con la presencia del señor obispo. Y creo que fue una misa muy devota y muy buena, muy linda misa. Yo creo que esta fiesta es una fiesta, más que una fiesta, es una celebración a la Virgen del Carmen. Las cármenes todavía se celebran, muchas partes son de los santos antiguos y nosotros con mayor razón, porque nuestra patrona es la Virgen del Carmen. Don Bonifacio, ¿qué le ha parecido el crecimiento de esta fiesta? Es más allá del tema, quizá, de las comidas, de la artesanía, pero cómo la gente de Pelarco se ha unido y ha invitado a las vecinas comunas también a que vengan a ser parte de esta celebración. Exactamente, es que yo creo que esto es una gestión del alcalde actual, de Bernardo Vázquez, y la verdad que ha sido espectacular. Durante una semana antes de esta ceremonia, de la celebración de la Virgen del Carmen, la Virgen recorre los sectores, entonces va invitando a la gente a los sectores. O sea, el fondo Pelarco es una comuna que es muy cristiana, y yo creo que la idiosincrasia chilena también es muy católica, justamente, totalmente de acuerdo con el obispo, con el señor obispo, que manifestaba de que el tema del aborto, que es un tema tan delicado que se está tratando, yo creo que, como bien dijo él, Dios es el que decide si una persona sigue o muere. No solamente, no puede ser que por una ley caigamos en situaciones así. Yo creo que es fantástico lo que está pasando, ha crecido mucho, demasiado, y que sea todo un éxito, que resulte todo como creo que la Virgen se lo merece. Eso esperamos. Don Bonifacio, queremos dejar las pantallas para que envíe un saludo a todos los pelarquinos y pelarquinas que el día de hoy pueden disfrutar también de esta linda fiesta. Bueno, como decía al principio, yo quisiera por intermedio del canal... De La Rosal. De La Rosal, darle un saludo a toda mi comunidad de pelarco. Yo llevo años trabajando aquí en la municipalidad, un tema que a mí me apasiona. No voy a continuar, no voy a seguir, creo que hay que dejar la opción a personas más jóvenes, que hay gente nueva, y ojalá que apoyemos siempre a Bernardo, porque Bernardo es una persona que creo que está dando mucho por pelarco. Don Bonifacio, queremos agradecerle, y bueno, lo invitamos a seguir disfrutando de esta linda fiesta. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.